¿Quieres saber cuál es la fecha estimada del lanzamiento del videojuego? ¿Quieres saber cuánto pesa la beta del videojuego? ¿O si esta traerá multijugador? ¿Te interesa saber si los sonidos de los camiones serán genéricos o reales? ¿O si el Mac R600 estará presente? Pues todas estas y muchas más, serán las preguntas que vamos a estar respondiendo en el día de hoy, así que no te apartes ni un segundo de este video que ya comenzamos. De antemano agradecer a los amigos de Magic por ayudarnos a responder estas interrogantes. Hola que tal mis amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para este su canal, nuevamente en el día de hoy, con el Truth Simulador Pro USA, y sus más recientes novedades. Por cierto ya te suscribiste al canal? Entonces te estás esperando, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones, que ya mero comenzamos. Chicos y es que hace solo algunas horas, los desarrolladores del nuevo American Crew para dispositivos móviles, nos dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Discord, 4 trailers más, que estarán presentes en el videojuego, ya habíamos visto en videos pasados, unos 8 trailer más o menos no recuerdo bien, mas estos 4 de ahora. Pero esto no es todo, ya que esta información me parecía muy poquita para traerla al canal, por lo que me puse en contacto con los desarrolladores, para que me respondieran unas 10 preguntas, que estoy seguro a muchos de ustedes les va a interesar saber, cuáles fueron estas preguntas. A continuación les mostraré las preguntas que les hice al desarrollador. Número 1, ¿En qué porcentaje se encuentra actualmente la beta? 2, ¿El juego tendrá modo multijugador? 3, ¿Cuál será el peso estimado de la beta? 4, ¿Van a agregar el Mac R600 al videojuego? 5, ¿El juego contará con daños visuales internos o externos? 6, ¿Usarán sonidos genéricos o reales para los camiones? 7, ¿El juego tendrá camiones europeos? 8, ¿Habrá una fecha estimada para su lanzamiento oficial? 9, ¿Con cuántos climas diferentes tendrá el juego? 10, ¿Los camiones podrían tener la opción de conductor y ayudantes? Estas fueron mis preguntas, más adelante estaremos viendo las respuestas del desarrollador. Del lado izquierdo de la pantalla, estará saliendo la conversación para que no vayan a creer que es información FAQ. Ahora bien, vamos a mostrar las nuevas cargas que fueron agregadas al videojuego. Tenemos el popular portacontenedor, pues este es un trailer que si o si, tiene que estar presente en un juego de camiones americanos. Trailers de góndola, pues este es un trailer que en realidad me confunde mucho. Ya que no sé bien cuál es el tipo de material que se transporta en estos trailers, o si simplemente es una especie de extensión, de los vagones de un tren. Si alguno de ustedes tiene la respuesta dejarme lo saberá ahí abajo en la caja de comentarios. Remolque de mina, de descarga lateral, pues si con el trailer anterior no sabía que se transportaba, este muchísimo menos. Pero lo que si podemos recalcar es que está muy bien hecho. Remolque de furgoneta seca, pues este no será el mismo remolque de caja seca, yo digo que si. Y este claro es un trailer que tampoco puede faltar ya que es el trailers más usado en toda latinoamérica. Amigos pasamos ahora con las preguntas y respuestas sobre el desarrollo del videojuego. La primera pregunta fue en qué porcentaje se encuentra actualmente la beta. A lo que el desarrollador respondió, es difícil de decir, ya que estamos cambiando mucho en este momento. Abro paréntesis para hablar chicos, que nos quiere decir esto, que está pasando con el truck simulador pro usa justo lo que yo quería que pasara, pues los desarrolladores de un juego comienzan con un proyecto X, el cual al principio nadie le ve mucho futuro, quizás ni ellos le presten mucho empeño, pero después de par de meses, viendo el gran apoyo de la comunidad, deciden cambiar muchas cosas, que al principio se quedarían tal cual, pero después deciden mejorarla aún más, como por ejemplo, gráficos, mapas, sistemas, etc. Y estoy seguro que esto es lo que está pasando con el juego, los desarrolladores están enfocados en darnos un juego en su máxima calidad posible. La siguiente pregunta fue, ¿el juego tendrá modo multijugador? Como podrán ver esta pregunta no me la respondió, por lo que no quise insistir supongo que es un tema, del cual aún no se puede hablar y yo respecto eso. Pero ojo, con esto, yo digo que se viene sorpresita por ahí. Siguiente pregunta, ¿cuál será el peso estimado de la beta? Acá el desarrollador responde que el peso estimado rondará entre 1 a 1.5 gigas. Realmente un peso bastante alto, aunque si la calidad del juego es la que se espera, no hay ningún problema con esto, ¿cierto chicos? La siguiente pregunta es, ¿será que van a agregar el Mac R600 al videojuego? El desarrollador lamentablemente responde, que no hay planes en este momento de agregar este camión, tal vez en el futuro. Chicos por favor, ayúdenme con esto, es que para mi el Mac R, es el mejor camión americano, de los clásicos me refiero, por lo que quiero que todos, absolutamente todos, se vayan a la caja de comentarios y comenten, queremos el Mac R en el Truck Simulador Pro USA. Y cuando digo todo mundo, es todo el mundo. Ayúdenme por favor chicos, quiero este camión en el videojuego para su primer lanzamiento. Y sé que muchos de ustedes también lo desean. El desarrollador del juego ve mis vídeos acerca del juego, y cuando este vea que todos los comentarios están pidiendo el Mac R, de seguro y nos hace caso. La siguiente pregunta, ¿es el juego contará con daños visuales internos o externos? El desarrollador comenta que si, y esto es algo que me alegra mucho. Pero acá vienen una de las mejores preguntas, y es si usarán sonidos genéricos o reales para los camiones. A lo que el desarrollador responde que, usarán sonidos reales. Y créanme chicos, esto me alegra muchísimo, pues era algo que me preocupaba demasiado, ya que los sonidos del video que estoy usando para el gameplay de fondo, son genéricos. Por eso tenía que hacer esta pregunta, y me alegra mucho saber que los sonidos serán reales, ya se imaginan esos sonidos de freno de motor americanos. Una pregunta que ya sabía, pero quise volver a preguntarla es, ¿el juego tendrá camiones europeos? La respuesta es que no. Venga ya. La siguiente pregunta es, ¿habrá una fecha estimada para su lanzamiento oficial? El desarrollador nos comenta que es para mediados del 2023. La otra es, ¿con cuantos climas diferentes contará el juego? El desarrollador nos comenta que el juego contará con sol, nubes, niebla, lluvia y estamos planeando agregar tormentas. Y por último la pregunta fue, ¿que si los camiones podrían tener la opción de conductor y ayudantes? Entonces, el desarrollador responde que, ¿empleados? No en la primera versión. Aunque esto no era lo que le había preguntado, el desarrollador no me entendió, la pregunta era que si el juego tendría avatar, o sea si los camiones tendrían adentro el conductor, pero el desarrollador no entendió bien mi pregunta. Compañeros, espero y este video les haya servido para aclarar muchas de sus dudas, cualquier otra pregunta que les gustaría hacer a los desarrolladores, solo tienen que dejármelo saber ahí abajo en la caja de comentarios, su amigo en BigP se despide y hasta la próxima.